Hola, bienvenidos nuevamente a Matemáticas con Roberto Torno. Continuamos con Matemáticas desde cero. En esta oportunidad vamos a probar la necesidad de la existencia de otro tipo de números que no son los números naturales. Así que, bienvenidos. Para ello, quiero que pensemos un poco en la siguiente situación. Vamos a suponer que tengo monedas de chocolate que vienen envueltas en papel dorado como se ve ahí en pantalla. Y que quiero guardarlas en empaques cilíndricos que tienen la capacidad de contener 12 unidades. Es decir, 12 moneditas. Entonces, en pantalla vemos el recipiente y, muy bien, 8 monedas. ¿Cuántas monedas necesito para poder llenar el recipiente? Ah, ya lo pensaron, ¿verdad? 4 monedas. Es decir, tenemos 8 monedas y nos harían falta unas 4 monedas más. Usualmente, representamos esta situación de la siguiente manera. Tenemos un recipiente con capacidad para 12 unidades, es decir, 12 monedas de chocolate, pero solamente tenemos 8 monedas. Si queremos saber cuántas nos faltan, planteamos la ecuación. 12 que necesitamos, menos 8 que tenemos, y eso nos da como resultado 4 monedas que nos hacen falta. Pero esta situación la podemos representar de una manera distinta. Y es que, si tenemos 8 monedas, pero necesitamos 12, entonces, ese necesitar que nos hace falta, lo vamos a representar con números naturales, pero negativos. Es decir, necesitamos 12, vamos a escribir menos 12. De esa manera. Entonces, eso significa que nos hacen falta cuántas? Como necesitamos 4, es decir, no tenemos 4, eso lo vamos a representar con números negativos. Eso significa, entonces, que las 4 monedas que nos hacen falta, las representamos matemáticamente por el número, muy bien, menos 4. Eso significa, entonces, que 8 menos 12 es igual a menos 4. Y lo que nos está diciendo esto es, que si tengo 8 monedas, y necesito tener 12, nos hacen falta 4. Realmente no es que hay monedas negativas, o objetos que podamos representar con números negativos. No. Es únicamente una forma para representar cantidades y diferenciarla de otras. Es decir, para yo poder diferenciar lo que tengo con lo que me hace falta, uso los números negativos. En ese sentido, los números serían números relativos. A estos números los vamos a llamar los números enteros. Existen más situaciones en las que se hace necesario el uso de números relativos. Es decir, de números positivos, números negativos y el 0. Si tomamos como 0 el nivel del mar, y yo quiero representar lo que está sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar, no puedo usar los mismos números. En ese sentido, sobre el nivel del mar, usamos los números positivos, y bajo el nivel del mar, usamos los números negativos. Por ejemplo, si yo quiero decir la altura sobre el nivel del mar, digo, por ejemplo, 400 metros, y si yo quiero decir la altura bajo el nivel del mar, entonces digo, por ejemplo, menos 400 metros. Si ven por qué es necesario los números negativos. Pero no son solo esas las situaciones que podemos representar con positivos y negativos. Por ejemplo, ahí vemos dos viviendas que se encuentran a un lado y al otro de un hospital. Si yo quiero representar los desplazamientos, pero tomando como referencia o punto de partida el hospital, entonces tendría que usar cantidades positivas y cantidades negativas. El orden en el que lo use, si es a la derecha o a la izquierda, es irrelevante. Lo que convencionalmente se hace es que a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Así es las cosas, si tomamos el hospital como punto de referencia y la casa amarilla se encuentra 400 metros a la derecha, y la casa azul 300 metros a la izquierda y avanzar es hacia la derecha y retroceder es hacia la izquierda. En ese sentido, si estoy en el hospital y quiero ir hacia la casa azul, debo retroceder 300 metros y eso lo represento con números negativos. Pero si estoy en el hospital y quiero ir hacia la casa amarilla, debo avanzar 400 metros y eso lo represento con números positivos. El hospital sería el punto de referencia que lo vamos a representar con el 0. Más situaciones, las temperaturas bajo 0 y sobre 0 también necesitan del uso de números relativos, es decir, para diferenciar cuando es bajo 0 y cuando es sobre 0. Bien, entonces tenemos que los números enteros son números relativos que contienen números positivos, números negativos y el 0 o punto de referencia. ¿Cómo lo vemos ahí? Y los vamos a representar siempre con la letra Z. En la recta numérica, los números enteros quedarían distribuidos de la siguiente manera. Hacia la derecha del 0, los números positivos y hacia la izquierda del 0, los números negativos. Veamos ahora el sentido de las operaciones de adición y sustracción en los números enteros. La adición en los números enteros lo vamos a interpretar como desplazamientos hacia la derecha y la sustracción la vamos a interpretar como desplazamientos hacia la izquierda. En ese sentido, si yo estoy ubicado en la posición menos 5 y quiero avanzar 5 unidades, debo avanzar hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5 y quedo en la posición 0. Eso significa que menos 5 más 5 es igual a 0. Bonito, ¿verdad? Ahora, ¿qué sentido o interpretación tendría la operación menos 2 más 7 en los números enteros? Muy bien. Estamos ubicados en la posición menos 2 y debo avanzar 7 unidades hacia la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y quedamos en la posición 5. Eso significa que menos 2 más 7 es igual a 5. Si ven como la adición en los números enteros tiene una interpretación diferente que en los números naturales. sería avanzar o desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Veamos otro ejemplo pero donde tengamos que disminuir. Entonces vamos a ver qué interpretación tiene la operación 4 menos 7 en los números enteros. Entonces, me ubico en la posición 4 y como es menos 7 entonces retrocedo, es decir, avanzo hacia la izquierda 7 unidades. Entonces veámoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y quedamos en la posición menos 3. Eso significa que 4 menos 7 es igual a menos 3. Genial, ¿verdad? Veamos entonces cómo es el sentido de la adición y la sustracción en números enteros. Por ejemplo, si tengo la operación menos 9 más 14 yo puedo organizarla como 14 menos 9 y el resultado es una operación de números naturales que es igual a 5. Pero si tengo menos 12 más 7 entonces ¿cómo lo hacemos? Entonces nos damos cuenta que menos 12 más 7 es lo que le hace falta al 7 para llegar a ser 12. Entonces ¿cuánto le hace falta a 7 para llegar a ser 12? 5, ¿verdad? Pero como 5 es lo que nos hace falta y decíamos que lo que no tenemos lo representamos con números negativos entonces menos 12 más 7 es menos 5. Pero veamos ahora cómo es la operación cuando tengo dos cantidades negativas por ejemplo menos 6 menos 9 Ojo menos 6 menos 9 es me hace falta 6 y me hace falta 9 realmente ¿cuánto me hace falta? 6 más 9 ¿verdad? Es decir 15 Bueno eso era todo lo que quería compartir con ustedes en un próximo video damos un poquito más de formalidad y de rigor a la definición de suma y resta de números enteros nos vemos en un próximo video chau chau